Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy, continuando con la serie de vídeos que estoy haciendo sobre Machine Learning y MLOps en Databricks, vamos a ver cómo hacemos MLOps con LDMs, lo cual es como un subconjunto de lo que son las operaciones de Machine Learning y que van centradas en el mover a producción LLMs. Y como estamos trabajando en Databricks, pues vamos a utilizar la herramienta que para eso está diseñada en Databricks, que es la librería Emmerflow, que como bien sabéis, para aquellos que seguís el canal, es una herramienta, en un principio fue una tercera parte que se integraba con Emmerflow y ahora la adquirió Databricks, ahora son los que la mantienen y es una parte integral ahora del UI, bueno, lleva siendo parte integral del UI de Databricks durante bastante tiempo. ¿Qué más? Vamos a empezar, como es habitual, os he creado un output que luego os pasaré en el repositorio y vamos a hacer un pequeño ejercicio de crear una tarea de sumarización, en este caso, algo similar a lo que vimos en un vídeo anterior, ya en esta serie en la que trabajábamos con los distintos casos para crear pipelines con Hugging Face Transformers. Hoy tomaremos una de ellas y crearemos una pipeline, registraremos el modelo en el Model Registry y luego utilizaremos también el Model Registry para transicionar las diferentes versiones del modelo de este desarrollo a producción y con un modelo ya en producción, luego hacer una inferencia en batch usando un ejemplo, básicamente. Bien, como os digo, este tipo de pipelines y este tipo de, para mover a producción o automatizar la inferencia de modelos en Databricks es bastante común, lo podemos hacer no solo con LLMS, si seguís el canal y habéis estado viendo todos los vídeos que he hecho sobre Emmerflow, Emmerflow, digamos, que se integra con un montón de librerías, no solo con LLMS, con Hugging Face Transformers, sino que, como bien sabéis, podemos crear nuestros propios modelos con la función PYFAM, o se integra de forma nativa con librerías de todo tipo, desde PYFAM, PYTOR, TENSO, FLORO, KERAS, herramientas o librerías como DNLP como SPICY, herramientas para, o sea, librerías para el Time Series Forecasting como pueda ser SKETIME, NOPROFIT y muchas más. La cuestión es utilizar un marco común que es lo que nos da Framework y luego la infraestructura y las capacidades nos las da Databricks. Adicionalmente, estando en Databricks, podemos hacer uso de la librería Emmerlib en Databricks, haremos algunos ejemplos, el próximo vídeo seguramente será de trabajar con Emmerlib y, como bien sabéis, también Emmerlib también se integra de forma nativa con Emmerflow, o sea que tenemos todo lo que es el ciclo de Machine Learning, el ciclo de vida del Machine Learning, cubierto con esta herramienta, que, como también sabéis, está cubierta, o sea, está integrada, como os he dicho, en vuestro Databricks Workspace. Con esto os digo que uséis una librería distribuida como pueda ser Emmerlib o otras que hay para hacer en el PIC o librerías que no son puramente distribuidas como pueda ser Python o Scikit-Learn o los propios LLMs, Transformers tampoco es una librería distribuida, los vais a poder usar todos dentro de Databricks, como ya vimos en esta serie de vídeos de Emmerflow y utilizaremos Emmerflow como tracking server y Artifact Repository y todo lo podemos hacer desde la misma plataforma, con lo cual esto nos da una ventaja bastante potente a la hora de trabajar con cualquier tipo de modelos. Tenemos todo registrado en la misma plataforma, esta plataforma, como bien sabéis, se pueden conectar todos los usuarios que queráis con diferentes permisos, con diferentes perfiles y todo, como os digo, podéis trabajar en múltiples lenguajes como bien sabéis también y como os digo, todo el ciclo de vida del Machine Learning de vuestros modelos desde la incepción o lo que pudiera ser el Exploratory Data Analysis hasta la puesta en producción está cubierto dentro de Databricks con Emmerflow y luego Databricks, como os decía, os da acceso a toda una gama de librerías distribuidas o no distribuidas. La que me ha venido a la cabeza distribuida es SnowLab que es una librería para hacer NLP preparada para un entorno distribuido como Databricks que podemos echarle un vistazo también en otro vídeo es una librería bastante interesante para proyectos de NLP Muy bien, vamos a empezar a hacer inciso en el tema de Emmerflow muy importante porque como vais a ver y los que ya se oís miembros del canal y habéis visto otros vídeos sobre Emmerflow veremos que todo al final se reduce a empaquetar nuestro modelo en una PYFund y como os dice, registrarlo en el registro y una vez que está registrado en el registro de modelos podemos hacer uso de él o puede hacer uso de él cualquier servicio también podrían hacer uso de este modelo aquí entrenado otro servicio una aplicación que estuviera corriendo en Dockers en el propio Azure o en el proveedor de cloud que estéis usando como bien sabes también Databricks funciona o está, o sea, puedes instalarlo tanto en Azure como en Amazon como en Google con lo cual cualquier servicio que necesite hacer inferencia o necesite hacer uso de un modelo lo podrá recuperar de aquí como vamos a ver aquí y en un caso concreto también podríamos incluso hacer model serving desde el propio database pero en el caso más particular por no, digamos, tener que usar database que no es una tecnología barata tenemos otras tecnologías muchísimo más baratas que database para hacer el model serving pero bueno lo normal es que tengamos usemos el database como las funcionalidades que tiene como por su integración con Emmerflow para hacer el tracking server y el artifact store y luego desde cualquier otra infraestructura aplicación o lo que sea obtenemos el modelo lo cargamos como vais a ver es bastante sencillo y hacemos inferencia con ese modelo muy bien vamos a empezar y portamos las librerías que necesitamos aquí cargamos aquí cargamos el token de Hugging Face en caso de que lo necesite como veis estoy utilizando DB Utils con la opción Secrets la clase Secrets de DB Util y obtenemos de un scope que tengo creado el token de Hugging Face para hacer un login os he subido también estos días todo tipo de vídeos de cómo trabajar con los Secrets en Databricks ya que esto es bastante importante a la hora de hacer MLOPS y de poder guardar de una forma segura e intercambiar los tokens que necesitéis para vuestra pipeline o para vuestra aplicación bueno creamos un un directorio para de caché en el cual vamos a a guardar tanto modelos como datasets que vayamos a bajar de Hugging Face el modelo el dataset que vamos a bajar es X1 que son artículos y resúmenes de notas de de periódicos vamos a vamos a utilizar un modelo para hacer una una un sumario nosotros mismos esta es la que nos viene en principio luego podríamos hacer también una evaluación esto sería más apropiado en el caso de que estuviéramos haciendo un fine tuning cosa que no vamos a hacer aquí lo único que vamos a hacer es usar un modelo en este caso va a ser un T5 small para hacer sumarización ¿no? como bien sabéis esto es un modelo de Google que está diseñado para hacer algunas una serie de tareas todo es text to text podéis leer el papel el paper creo que hay una copia por aquí si no me equivoco ok si no me equivoco es este si este es el paper y como veis los modelos T5 tienen una entrada de texto y una salida que es texto también este texto puede ser desde una etiqueta un sumario una traslación o sea una traducción de un lenguaje o sea o generar propiamente texto para un PRON o sea se diferencia un poco con otros modelos que tienen que digamos que tienen una funcionalidad diferente esto está entrenado de esta manera os podéis leer el papel está bastante interesante como han hecho esto la gente de Google Google o Google Brain si son gente de Google todos y bueno lo dicho utilizamos este modelo los T5 vienen en diferentes tamaños el Small es uno de los de los más pequeños si no recuerdo hay cinco cinco tamaños desde el desde el Nano hasta hasta el XL y varían desde los este creo que son si doscientos cuarenta y dos o sea sesenta millones de parámetros perdón y y bueno podéis echarle un vistazo a la creo que está aquí también hay un link a la serie T5 un segundo eh ta 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 blog post pastify un segundo exacto como veis aquí en la propia documentación esto está en el modelo lo podéis buscar os podéis ver todos los tamaños que tenemos desde el Small que es el más pequeñito estaba yo equivocado luego el Base el Large el 3 billones y el 11 billones luego hay otras variantes bueno eh puedes echarle también un vistazo a la librería que os explica el repositorio eh donde os explica todas las variantes aunque aquí también ha hecho una una descripción si no recuerdo hay uno algunos en los que utilizan eh algunas ventanas de de contexto más largas para hacer eh sumarización etcétera si veis aquí luego también como os decía eh en el propio en el propio en la propia hoja de o el la carta del modelo en Juguín tenéis todo el tipo de eh de tareas para las que para la que ha estado entrenado bueno para las que ha sido evaluado perdón y luego están las eh las tareas para las que se ha diseñado que están también en la en la documentación muy bien sigamos allá lo primero que hacemos es cargar el dataset lo cargamos con vamos a a cargar esto si no recuerdo vamos allá cargamos el dataset y supongo que que no tardará demasiado porque ya está cargado de la anterior vez y bueno y hacemos un display del del dataset que como habéis visto en la hoja pues tiene el documento sumario y tal la función display que es nativa de de databricks pues nos saca una bueno nos visualiza de una forma bastante bastante buena nos da nos da opción a poder ver eh todo el contenido del data frame eh cosa que es en algunos eh con otras herramientas pues tienes que hacer bastante código en pocas palabras para poder volver a conseguir esto ya tienes una librería eh que la puedes usar en cualquiera de los de los cuatro lenguajes soportados en todos funciona de la misma manera con lo cual eh está está muy bien en pocas palabras bueno eh creamos de la parte de test del propio del propio data frame la vamos a pasar a pandas y luego la vamos a convertir en una tabla delta en un SPAR data frame bueno el SPAR data frame lo creamos aquí y luego lo salvamos como tabla delta en un en un directorio de nuestro de nuestro disco ¿para qué hacemos esto? para luego hacer la batch inference vamos a hacer el registro del del modelo aquí hacemos un display del del texto veis que es exactamente lo mismo y luego aquí con con el display también podéis utilizar db utils con la clase filesystem podéis hacer un ls de lo que tenéis en un directorio aquí con db utils tenéis que utilizar la esta nomenclatura data bridge filesystem dos puntos y el caché el directorio si quisierais hacer esto en una en una celda tendríais que poner el directamente dbfs vamos a hacerlo aquí un segundo lo que os decía que si tenéis que hacer esto mismo en una celda lo podéis hacer pero tenéis que cambiar como construir el uri esto es el típico uri de un sistema unix este es el que utiliza la librería db utils para acceder al database file system bueno luego la pipeline bueno es una la construcción típica de de hugging phase utilizamos la clase pipeline y en ella pues le pasamos la tax el modelo mínimo length máximo trocation y si vamos a utilizar do sample y luego donde vamos a donde está el el directorio para 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 guardar el modelo para hacer una caché del modelo y no tenerlo que descargar de nuevo bien una vez que ha terminado hacemos un ejemplo y bueno el sumario y el documento original aquí vamos a hacer lo mismo pero con con un ejemplo y vamos a sumarizar diez ejemplos en total como veis aquí no se me ha recuerdo mal ahí arriba está ah sample exactamente tomamos un ejemplo y de diez de tomamos diez ejemplos del 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 dataset original y lo sumarizamos lo único que estamos mostrando en todo caso aquí es el sumario del del texto bien ahora lo que vamos a hacer aquí es registrar el modelo esto yo ya lo ya lo tengo registrado pero bueno vamos a registrarlo de nuevo ya he pasado un experimento anterior lo vamos a pasar os voy a explicar lo que tenemos aquí aquí estamos haciendo un logs de los parámetros aquí hacemos un resultado tomamos todos los sumarios que acabamos de crear aquí aquí hacemos un log de las predicciones aquí hacemos un infer de la asignatura esto es para loggear el modelo en el model registry aquí hacemos un print de la asignatura cuando haces un infer signature inferir la firma tomas un input y aquí generas un output esto sirve para saber qué es lo que le tienes que mandar al modelo de entrada y qué es lo que te va a dar el modelo de salida aquí hacemos un print esto es el inference config esto es el los parámetros que le vamos a pasar al al model registry o sea el experimento para que construya la 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 carta o sea la tarjeta donde describe todo lo que hace el modelo al tipo de lo que podáis ver en google facebook ahora os lo enseñaré y luego una vez aquí estamos loggeando el modelo con el framework transformer o sea si no conocéis mflow mflow como os decía antes está integrado de forma nativa con un montón de librerías y esas librerías cuando a la hora de loggear modelos o cargarlos del model registry lo puedes hacer de dos maneras una es con el modelo con el flavor nativo en este caso transformers o lo puedes hacer con el con lo que llamamos una pi wife fund que es una clase genérica si tú lo cargas con el con la perdón si lo cargas con la clase particular de esa librería con la clase que con el flavor de esa librería no pasa nada porque luego lo puedes cargar de nuevo lo puedes hacer un load model con la clase genérica que es la pig iPhone es una clase general la cual te permite trabajar con todas de una forma estándar e incluso con aquellos modelos custom que tú hayas creado entonces aquí lo que estamos haciendo al final es con lo dicho podrías hacer un log model esto es loggear el modelo al experimento con la con la con el flavor de la librería o con PYFUN que sería de una forma genérica en todos te exige esencialmente lo mismo lo que se necesita para lograr el modelo lo que hace MFLO es en principio capturar la signature del modelo lo que es el input y el output para que hacemos esto la idea es que tú luego puedas desplegar este modelo en cualquier entorno como se hace que se necesita parte del tipo de data que tiene a la entrada y a la salida el modelo pues necesitas el entorno el entorno normalmente MFLO lo infiere cuando hace el logueado del modelo que es lo que pasa cuando estás trabajando en un entorno Databricks el entorno Databricks es muy particular como bien sabéis es una plataforma SPAR distribuida si tú quieres loguear el modelo de una forma genérica para que luego ese modelo se pueda usar por este entorno que va a capturar el entorno cuando me refiero al entorno es las librerías Python o las que ustedes en principio estamos trabajando con Python en un nuevo Python lo que captura es el entorno de librerías que está usando este clúster que tenemos usado por cierto no he enseñado el clúster luego os lo enseño también en todo caso este entorno no no se podría usar de una forma sencilla en cualquier en otro proveedor de cloud o en otro o en un Kubernetes o en una máquina virtual tendrías que construir un Docker sería un proceso bastante complejo esto para nada se persigue esto entonces vais a ver como luego utilizando la PYFund y y un parámetro pues vamos a poder decirle al modelo que bueno vas a cargar el modelo en este entorno pero si lo quieres cargar por ejemplo en otro entorno utilizaría utilizarías unas el el entorno perdón las librerías que hay ferido que no son propias de en este caso database emmerflow en este caso es inteligente o tiene la funcionalidad adecuada para detectar cuando está trabajando en un entorno SPAR o no o no SPAR y cuando captura las librerías te va a capturar aquello que no sea particular de un entorno distribuido bien este es el artefacto donde lo va a guardar dentro del experimento el tipo de tarea la configuración para la inferencia la asignatura del modelo y esto es un input example para ponerlo también en la documentación del propio modelo aquí si no me equivoco esto vale esto no existía lo ha creado de nuevo y si nos vamos ahora al experimento bueno al experimento lo vamos allá lo veréis aquí que lo tenemos nuestro modelo bien los experimentos aquí bueno le da un nombre al modelo con una fecha para bueno esto lo suelo hacer para saber que cuando hice esto en muchos de los casos también manualmente le o con etiquetas le digamos damos toda la información que sea necesaria para luego poder identificar este modelo porque al cabo de unas semanas bueno nadie se acuerda de lo que era esto los parámetros del modelo y luego no ha habido esto no es un no ha sido un experimento de training ni de ni de fine tuning o sea que aquí no hay nada solo tenemos en artifacts y como veis tenemos hemos logueado el las predicciones y tenemos nuestro debajo de summarizer que es donde a ver vámonos atrás y luego un segundo como veis aquí suma license el artifact pad luego nos vamos aquí de nuevo experimentos vamos a refrescar bien como veis perdón artifacts como veis dentro del pad summarizer tiene todos los componentes y como veis aquí tenemos el tokenizer que lo ha guardado y el modelo en el modelo como veis al final ha descargado el pythos model aquí tenemos lo que se necesita para regenerarlo en otro sitio veis que es un t5 small esto es la configuración del modelo y luego aquí tenéis lo que crea emmerflow el emmermodel que esto es la tarjeta para que puedas para que cualquier entorno donde tengas emmerflow puedas saber el emmerflow destino que es lo que se ha utilizado para serializar este modelo esto lo utilizará por ejemplo las comprobaciones de versiones en tanto a lo que a la versión de python a la versión del emmerflow que se ha usado etcétera etcétera para poder saber si hay una compatibilidad entre esto que tienes aquí y el entorno destino como veis aquí tiene diferentes ficheros para que luego puedas crear un entorno para que este modelo pueda hacer inferencia y bueno todo todo este tipo de información la genera tanto por la inferencia como el propio logueado de modelos que tiene emmerflow la idea como os digo es poder replicar poder tomar este modelo desde esta localización se hace accesible siempre que tengas un token de databricks vas a poder acceder al registro de experimentos traerte el modelo y con esta información que tienes aquí vas a poder crear un entorno para que este modelo puedas hacerlo funcionar en un entorno fuera de otra vez como si os fijáis aquí aquí no vemos nada de PySpar como bien sabéis al final databricks o sea la caja donde está corriendo el databricks no es más que un unix como un linux será un ubuntu o la versión que sea y que tiene instalado un python en este caso será el 310 o la que sea y una serie de librerías y encima de esa librería bueno pues tiene hadoo todo el tema del sistema distribuido y PySpark para el tema de distribuido que es la versión distribuida de Python que corre el sistema Spark bien una vez que hemos aquí os he hecho un ejemplo también de cuando creamos el 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 experimento lo ponemos dentro de un bloque width y y en el objeto run nos va a devolver todos los parámetros que necesitemos de este experimento es una buena es un buen colón bueno es una buena práctica para luego bueno no tener que recuperar o buscar dentro de la base de datos de Emmerflow pues todos los parámetros que necesitas bien ahora lo que vamos a hacer aquí es cargar el modelo como veis aquí ya no estamos utilizando transformers utilizamos la función genérica y lo único que necesitas es el model URI model info model URI si os fijáis aquí este es lo mismo que esta parte de aquí el artifact URI y aquí lo está tomando esto también cuando haces un logueado del modelo al final te devuelve un objeto que es un subconjunto de esto que veis aquí del RAM bueno cargamos el modelo y hacemos una inferencia aquí volvemos a hacer lo mismo y solo digamos que sacamos estamos tomando todo el dataset de sample lo mismo que son 10 ejemplos y utilizando el modelo que hemos traído desde el emmerflow registry hacemos un display de lo que nos ha generado la pipeline de sumanización la ventaja que tenemos al usar PYFUN es que todos los modelos tienen una función principal que es la de predict predict es estándar independientemente del modelo que hayas que hayas cargado o sea que hayas salvado en emmerflow puede ser una red de normal puede ser un LLM puede ser un custom model puede ser un modelo de SPAR puede ser un modelo de SKIRLEN puede ser lo que sea siempre va a tener un predict que servirá para hacer para hacer inferencia aquí lo que estamos haciendo es vamos a cargar el modelo dentro del model registry en el model registry no puedes utilizar determinado puedes utilizar slash o puntos o doble punto y entonces vamos a crear un modelo que es el sumarizador con mi nombre del usuario que utilizo para hacer login y luego registramos el modelo como este modelo ya lo tengo yo creado veis aquí que me está dando la versión número 3 entonces perdón si nos vamos al registro de modelos el registro perdón tiene 4 estados sin estado stagging que llaman producción y archive entonces esto podemos ir jugando con estos estados de los modelos para decidir que modelos utilizamos para inferencia y cuáles de ellos los tenemos en prueba cuáles no esto simplemente es un etiquetado es el registro de modelos ahora viene con esta capacidad de poder etiquetar los modelos y cambiarlos de estado y de esta forma digamos que estamos haciendo un gobierno una administración de los modelos bien a ver dónde lo he dejado bien aquí ya está la 3 y ahora lo que vamos a hacer es por un lado bueno esto está todavía registrando el modelo voy a parar un segundo hasta que termine el modelo se ha registrado si vamos al model registry tenemos la versión 1 que fue archivada la versión 2 que la tenemos en producción y una vez que registras el modelo entra en el estado known o sea como os decía tenemos cuatro estados known o sea no estado staging production y archive entonces vamos a inicializar un cliente emelflow y vamos a buscar las versiones que tenemos que tenemos en el registro como veis aquí tenemos versión 1 versión 1 que está aquí archive versión 3 que está en production debería estar en producción ready stage o me estoy perdiendo algo es cierto es cierto que aquí no se ve el el estado de cómo está en el model registry solo estamos mirando si están disponibles o no disponibles para ser usadas entonces la versión 3 que está ready y la versión 2 que está ready que es la versión que tenemos en producción solo cuando cuando el estado es perdón que me he equivocado la versión 3 current stage known y la versión 2 current stage production ¿vale? ¿qué vamos a hacer ahora? vamos a pasar la versión 2 a archive perdón versión model versión y efectivamente ahora vamos a tomar la versión 2 la 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 cargamos con load model la URI como veis podéis cargar tanto el modelo o apuntando al registro de modelos o apuntando al experimento en este caso es el model name y la versión tomamos la versión 2 y lo que vamos a hacer es archivar de acuerdo aquí os da una que es lo que es está cargada con la función pyfund es el sumarizer el artefacto y de que run id viene esta versión ahora lo que hacemos es con el transición model version stage con este procedimiento la archivamos y si ahora nos vamos al model registry veréis que la tenemos archivada si ahora tomamos la versión 3 la cargamos esta veréis que estará apuntando a otro run id diferente como veis aquí el 64 el 08 si nos vamos vamos a hacer aquí en otra nueva tarea si nos vamos al experimento el experimento que 7e a ver y esto perdonad 64 que es el que archivo de donde viene esta función ahora lo que hacemos es simplemente copiarlo a otra variable solo para hacer aquí un como se dice un inference con esta con esta versión es simplemente para que veáis que se hace no tiene ningún valor añadido esto simplemente hemos recuperado un modelo del propio model registry y hemos hecho y hacemos una inferencia que al final es aplicar al modelo al T5 small a la pipeline que hemos creado que es una pipeline de sumarización y aplicarle la entrada que es esto bueno esto ahora que hacemos pues vamos a transicionar el modelo número 3 que es el que hemos copiado aquí en staging model lo vamos a pasar a la versión de producción si nos vamos ahora aquí veréis que el modelo lo tenemos en producción ahora tenemos estas dos versiones en archive y la otra la te lo es en producción esto como veis es una forma de de modelo de de gobernanza de modelo que bueno no es que sea demasiado sofisticada pero bueno puedes tener un cierto control a la hora de con la metadata que está anexada o añadida al modelo puedes puedes estar digamos jugando y exponer solo aquellos modelos que tengáis en producción que tengáis probados el resto los puedes tener archivados un modelo que está archivado hay que tener en cuenta no se puede retornar nunca más a a a a a estado con lo cual podéis jugar entre producción y staging o none pero una vez que lo archivas no lo puedes retornar de nuevo y ahora lo que vamos a hacer vamos a cargar si os acordáis arriba cargamos el el la parte de test del modelo perdón del dataset y la guardamos en un directorio en esta parte de aquí en m6 protata lo que vamos a hacer ahora es leer esto y hacer un batch inference no recuerdo cuánta longitud tenía esto pero lo podemos probar si lo si hacemos un momento aquí esto va a ser si no recuerdo mal lo podemos comprobar aquí tiene 11.334 rules esto lo tenemos en una tabla como bien os acordáis que hicimos aquí lo serializamos lo creamos un spar data frame y lo serializamos en delta y bueno ahora lo que vamos a hacer es batch inference para demostrar como esto pues ahora hagamos un simil de lo que podríais tener tenéis ya el modelo cargado vuestra pipeline en definitiva sería retornar el modelo que tenéis en producción y la nueva data que tenéis que os ha producido durante el día la tenéis en una folder tomáis esa folder hacéis inferencia y guardáis el resultado de la inferencia en la misma tabla para que alguien la revise esto es lo que vamos ahora es leemos la tabla de 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 test esto hacemos el simil que es la nueva data que nos ha llegado hoy como veis aquí es el documento y el sumarización y cargando o sea con la función py form y en el con la función spark udf porque utilizamos spark udf porque el formato que tenemos es spark aquí le pasamos el flavor le pasamos el modelo le veis que aquí estamos utilizando un environment equal local que es lo que nos está diciendo esto que no tome el entorno que tenemos guardado en el experimento si os acordáis en el experimento teníamos guardado el experimento perdón el entorno que utilizaría en definitiva para en una situación digamos real podría ser esta opción que estamos tomando local o tomaría si estás cargando el modelo en otro entorno tomaría como requerimientos para crear el entorno lo que tenemos tanto en requerimientos tanto en requerimientos txt como en cualquier apice un environment dependiendo como fueras a crear el entorno aquí lo que le estamos diciendo es que tome el entorno local o sea que no cambie el entorno de ejecución y que el resultado va a ser una cadena cargamos el modelo como veis la función pigo y fun es bastante bastante flexible y como os digo no solo te sirve para cargar cualquier tipo de librería que hayas usado para entrenar tu modelo y con la que hayas registrado tu modelo en el Model Registry sino que luego como estás viendo también te sirve para poder digamos te da la flexibilidad de poder cargar en cualquier entorno aquel modelo con una función genérica y hacerlo funcionar ahora tenemos el modelo cargado aquí y le vamos a pasar aquí bueno esto es pie spar puro y duro tomamos el data frame que se llama prod data y creamos una nueva columna que se va a llamar generated summary y que es lo que vamos a mandar a generated summary le vamos a pasar la esta función que es una función udf por eso la estamos cargando con spar udf y le pasamos la columna documento que es esta columna con esta que es lo que estamos haciendo aquí pasarle el input al modelo y esto nos va a generar un output o sea esta función spar udf lo que va a hacer es pasarle la columna documento al modelo hacer inferencia y el resultado lo va a poner en la columna generate lo pasamos acá y como veis aquí esto es spar puro y duro tardará unos segundos no es que sea muy grande lo voy a parar no obstante bien como veis ha tardado 53 segundos en hacer en hacer inferencia de 11.000 y pico columnas y bueno aquí nos está sacando las 10 primeras y como veis ha creado una nueva columna que se llama generate summary que es el resultado de aplicar nuestro input que era la columna documento a través de la pipeline de sumarización con el modelo T5 Smile y ahora lo que hacemos aquí simplemente pues es salvar en la en otra tabla en el en el data lake como se dice los resultados de inferencia fijaros aquí que estoy utilizando el método append que significa el método append que si hay una tabla ya lo que hace es anexar el resultado a la tabla esto es lo que normalmente se hace cada día por ejemplo aquí te ha venido si os fijáis en cuando creamos la tabla estamos utilizando el método el método override esto significaría hacemos el simil de nuevo os viene nueva data y esa nueva data la guardáis a una digamos localización temporal y lo que había del día anterior no me interesa hacemos un override esto puede ser un día puede ser una hora puede ser 15 segundos o una semana esto depende de cómo queráis hacer la inferencia la cuestión es que en esta tabla la nueva data sobre escribes lo que había no te interesa lo que había de antes y luego una vez que has hecho la inferencia lo que haces es anexar lo nuevo esto es realmente como bueno hay distintas formas de hacerlo pero esta es una de las más normales y aquí lo que hemos hecho son los resultados de la nueva data que tenías en este directorio la cargamos hacemos inferencia y los resultados los anexamos a la tabla que tenemos todos los resultados de inferencia luego habrá otro proceso que le da esta tabla hará agregaciones eso no nos importa aquí lo que nos importa es como la información entra hacemos la inferencia como descargamos el modelo de un modelo de un registro de modelos y como una vez hecha la inferencia añadimos los resultados de nuestra inferencia de nuestra predicción a una tabla de resultados que luego será consumida por otro proceso y bueno esto es un caso no es un caso específico de bueno data breaks esto viene todo de unos tutoriales que bueno que he estado siguiendo de un training de data breaks todo esto bueno lo llaman lllm ops pero en definitiva es data engineering y machine learning operations no es nada más lo único que en este caso está adaptado a un lm o sea esto la gente que trabajáis en data breaks o en spar habréis visto que esto no es nada nuevo que es una forma algo más de lo que o una extensión más de lo que normalmente llevamos haciendo años lo que en definitiva os digo que está solamente adaptado a un lm que en este caso es un t5 small dicho también que esto mismo que hemos hecho con un t5 small como os decía aquí puede haber en el modelo tal y como lo hemos hecho podéis tener un modelo de cycle length un modelo de profit que es time series forecasting una red neuronal una chain de land chain podéis tener un transformer un lm podéis tener un custom model podéis tener lo que queráis en definitiva esto está hecho de tal manera que estandariza y automatiza todo haciéndole creando un envoltorio que os haga la vida bastante fácil fácil a la hora de recordar cuáles son los métodos hay tres métodos que recordar nada más todo funciona bastante similar y con esto que es lo que os dice que podéis experimentar con cualquier tipo de modelo tener diferentes versiones podéis unas tenerlas en producción veremos también luego cuando hablemos de inferencia de puntos de inferencia que podéis tener diferentes modelos cuando me refiero a diferentes modelos que tengan el corazón diferente uno puede ser una red neuronal el otro puede ser un lm los podéis tener bajo el mismo punto de inferencia como hemos visto ya con otras tecnologías como vertex y hay o como azul más chile en el estudio con data bridge podemos hacerlo exactamente igual con la ayuda con la ayuda de merflow y lo que se hace en este caso pues tenemos dos modelos que están encapsulados en dos objetos pi y fund de merflow y luego los podemos tener detrás del mismo punto de inferencia podemos rotar el tráfico a cualquiera de ellos y hacer inferencia observar el resultado que es lo que normalmente solemos hacer cuando estamos haciendo operations con diferentes modelos y muy bien eso es todo espero que os haya gustado es un tema que está ahora mismo muy muy caliente como se suele decir hay muchísima gente trabajando en esto como lo mismo que hay mucha gente trabajando en la parte de modelado de crear nuevos modelos optimización hay también mucha gente trabajando en la parte de operaciones ¿por qué? porque al final si el modelo no sale del laboratorio y no tiene un uso práctico y no es fácil de usarlo pues al final se queda en el olvido es muy importante también y esto lo conocemos todos que tengamos una forma fácil de trabajar con los modelos esto cada día se vuelve más complejo se vuelve más complicado de manejar todas las dependencias que tenemos de distintos servicios y una herramienta como el flow y data bricks nos ayudan muchísimo a reducir y a entender esta y a manejar esta complejidad bueno pues ya está eso es todo espero que os haya gustado como os digo siempre si os haya gustado dadle un like si dadle un like suscribiros al canal si no estáis ya suscritos y compartir con amigos y compañeros para ayudarme a promocionar el canal venga un saludo hasta pronto que no estáis ya suscríbete no estáis ya suscríbete